Oye, mira Oye, mira Oye, mira Oye, mira Oye, mira Yo es que tengo una amiga Y cada vez que la veo le digo No sé si darte un beso 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 No sé si darte un hueso No sé si darte un beso O un hueso, perra Oye mira Dios quiere Tengo un amigo Oye mira Dios quiere Tengo un amigo Oye mira Dios quiere Tengo un amigo Oye mira Y para ver que la veo le digo Dios quiere Tengo una amiga Dios quiere Tengo una amiga Dios quiere Tengo una amiga Y para ver que la veo le digo Oye mira Dios quiere Tengo una amiga 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 Oye mira Oye mira Dios quiere Tengo una amiga Y para ver que la veo le digo Y para ver que la veo le digo Y para ver que la veo le digo No sé si darte un beso No sé si darte un beso No sé si darte un beso O un hueso, perra No sé si darte un beso No sé si darte un beso No sé si darte un beso Y para ver, y para ver Oye mira Dios quiere ¡Qué rico! ¡Qué rico! часов Lave ¡Suscríbete!